En la década de 1980, Estados Unidos introdujo el Humvee, un vehículo que supuso una revolución entre los todoterreno militares. Ahora casi 40 años más tarde, un futurista vehículo 4x4 decidido a cambiar las reglas de juego, pretende volver a causar el mismo impacto. Se trata del Cockerill I-X, definido como el primer interceptor terrestre y diseñado para enfrentar y vencer las diferentes amenazas entrantes antes de que alcancen su objetivo. Fue presentado en marzo de 2022 en el World Defense Show llevado a cabo en Riyadh, Arabia Saudita. Lo novedoso de este desarrollo es que representaría un tipo de vehículo militar que hasta ahora no existía, inspirado en los cazas aéreos y con algunas características que han sido patentadas por primera vez. Por eso, en este video trataremos de descubrir si realmente tiene lo que se necesita para marcar un antes y un después en el desafiante terreno militar moderno. Repasaremos sus capacidades y buscaremos entender qué le deparará el futuro. ¡Bienvenidos a un nuevo video de Militarmente! Con solo escuchar su nombre, el Cockerill I-X nos ofrece una pista sobre su fabricante. Hablamos de la multinacional John Cockerill, compañía radicada en Bélgica y dedicada, entre otras cosas, al diseño de sistemas de armas con especial atención en la innovación para anticiparse a los crecientes y cambiantes requisitos de los ejércitos terrestres en términos de polivalencia y movilidad. La empresa tiene filiales alrededor del mundo y algunos de los países en los que se encuentra son Estados Unidos, Francia, España, Polonia, Indonesia, Arabia Saudita y Brasil. Muchos con ejércitos relevantes a nivel mundial o regional. Es por eso que Cockerill Defense ha trabajado en un desarrollo único para competir en el mercado y reflejar sus capacidades en el campo de batalla. Así nació este nuevo vehículo todoterreno que lleva en su nombre la letra I por interceptor de tierra y la letra X que hace referencia a un sistema de armamento modular. Hay entonces una incógnita sobre su poder de fuego en combate ya que podrá contar con diferentes opciones. Pero llegados a este punto y ante la promesa de sus fabricantes de que se trata de una pieza militar sin igual que cambiará el combate en los escenarios de conflictos futuros, es necesario comenzar a conocer sus características en profundidad. En primer lugar encontramos que el Cockerill EX tiene un diseño liviano y puede atacar y derrotar amenazas entrantes combinando sus sistemas de armas y la experiencia en el terreno de los Rally Rides para proporcionar operaciones terrestres mejoradas. Cuenta con un centro de gravedad bajo y una resistencia aerodinámica reducida que lo vuelve tan rápido como maniobrable. El vehículo se encuentra propulsado por un motor térmico de 750 caballos de fuerza o un sistema híbrido térmico eléctrico que desarrolla 800 caballos de fuerza. Asimismo, su suspensión permite que el vehículo alcance altas velocidades dentro y fuera de la carretera. Este 4x4 puede llegar a los 200 kilómetros por hora en carretera, pero también es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora en un terreno desértico y agreste. Su rango de operatividad es de aproximadamente 600 kilómetros, mientras que se espera que se alcance en modo totalmente eléctrico sea de 30 kilómetros. Un último factor importante respecto de su propulsión y movilidad es que el Cockerill I-X puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 6 segundos. Por su parte, en el camino inverso necesita de 40 metros para frenar totalmente cuando se desplaza a la misma velocidad de 100 kilómetros por hora. No obstante, este rendimiento no significaría nada si sus dos tripulantes, conductor y artillero, no estuvieran rodeados de modernos sistemas integrados para reconocer a sus enemigos y destruirlos. Ahora es momento de conocer las diversas tecnologías a bordo. Las tareas de identificación de los rivales comienzan con un sistema de observación electro-óptico estabilizado de dos ejes de 360 grados equipado con infrarrojo y un telémetro láser. Este permite al operador detectar objetivos a una distancia de hasta 16,8 kilómetros. Además, también integra una cámara termográfica con un rango de detección de 13,5 kilómetros para poder rastrear múltiples objetivos a la vez. Luego de conocer las amenazas presentes, el Cocker I-X se decide a atacar y allí entra en juego su abanico de opciones. El sistema de combate se puede equipar con armas como cañones de 25 o 30 milímetros, misiles, antitanque y cohetes. Así que según lo que requiera el escenario, la estación de armamento en la parte superior del vehículo puede equiparse con un cañón automático de doble alimentador de 25 milímetros o un cañón automático de 30 x 113 milímetros con 120 cartuchos listos para disparar cada uno y una ametralladora secundaria de 7,62 milímetros con entre 400 y 600 cartuchos listos. Pero no es la única alternativa, otra opción es equipar el sistema con 2 a 4 misiles guiados antitanque y una ametralladora de 12,7 milímetros. Y si parece poco, también se puede integrar el vehículo con un lanzacohetes con provisión para hasta 7 tubos de lanzamiento. Por último, el rango de tiro no es un aspecto menor, ya que la torreta se puede posicionar desde una elevación de menos 10 a 60 grados y tiene capacidad de disparo entre 160 grados a la redonda. Ahora bien, si seguimos avanzando en las cualidades del Cockerill y X, encontraremos más detalles innovadores. Así vemos que el sistema de armas está equipado con sensores de alto rendimiento para recopilar datos y proporcionar una conciencia situacional sobre toda la escena a su alrededor. Los algoritmos integrados se encuentran basados en inteligencia artificial y pueden procesar datos para detectar, identificar, localizar y evaluar amenazas. A partir de toda esta información obtenida, el blindado belga es capaz de funcionar en conjunto con los sistemas de otros vehículos para compartir datos y, por lo tanto, respaldar la toma de decisiones en el campo de batalla. En el caso del operador a bordo, puede acceder a todo esto utilizando un casco que permite la interacción hombre-máquina. La interfaz presenta un motor multimodal inteligente que reduce la carga cognitiva del usuario. Gracias a esto y a la tecnología de fusión de sistemas para combinar datos de inteligencia artificial, cámaras y sensores a bordo, los soldados que viajen en el vehículo tendrán todas las herramientas para lograr una mejor toma de decisiones en los momentos críticos. Llegados a este punto, si bien el Cockerill I-X ya dio muestra de sus capacidades al momento de detectar y atacar a sus enemigos, también está preparado para contrarrestar amenazas cuando se convierte en el objetivo. El Interceptor de Tierra proporciona protección Stannach 4569 de nivel 2 contra amenazas balísticas y protección de nivel 3 contra minas. Pero antes de enfrentar un ataque que pruebe ese blindaje, su enemigo deberá encontrarlo. Es que el Cockerill I-X proporciona capacidades de sigilo mejoradas para tener la ventaja en el campo de batalla. Sus torretas son retráctiles para generar un menor rebote en las señales de radar durante las misiones. Además cuenta con camuflaje adaptativo que se puede utilizar para gestionar su apariencia y es capaz de modificar su firma infrarroja y acústica para aumentar aún más la capacidad furtiva del vehículo. Cockerill Defense parece haber presentado así un vehículo con todo lo necesario para la guerra del futuro. Incluso, gracias a su versatilidad, puede ser transportado por aire, mar y tierra a través de plataformas como aeronaves de ala fija o helicópteros, camiones, trenes y barcos, y también se puede lanzar desde el aire usando un paracaídas. De esa manera siempre estará listo para responder ante cualquier amenaza y en el lugar que se lo necesite. Un verdadero y letal todoterreno, veloz, con un gran poder de fuego y furtivo. El 4x4 del futuro podría estar aquí, pero como siempre, va a tener que demostrar sus habilidades en el campo de batalla. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.